La Torrecillo Espresar el agradecimiento en nombre de mi familia y en el mío propio por este acto que estamos celebrando por mi despedida. Quiero agradecer especialmente la ayuda que me han prestado varios compañeros en estos últimos cursos en las actividades complementarias y extraescolares. Muchas gracias Esperanza, Carmi, Pepe Campos, Rafa, Jesús Cobo y al equipo directivo que lo permitió. A continuación, si me lo permitís, un consejo de viejo maestro. Sed bondadosos, generosos y caritativos con los niños, pues en definitiva ellos son los menos culpables de los muchos problemas que, como todos sabemos bien, tiene la Escuela Española de Oídica. Casi para terminar, deciros que para mí ha sido un honor y un auténtico placer trabajar y convivir con tantos y tantos compañeros, algunos durante tantos años. Yo sigo siendo Pepe Jimeno, el compañero y amigo, y siempre estaré a vuestra disposición para lo que gusten. Muchas gracias, hasta siempre y viva el maestro. Un recuerdo más entrañable hacia todos los chiquillos que tuve el honor de poderles enseñar algo y un recuerdo tremendo para todos ellos, los que están, los que no están, para nosotros. Gracias. 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 Gracias.